¿Dónde estarán los otros, polilla? Deben estar por ahí. ¿Y qué te importa? Te estás divirtiendo, ¿eh? Y no, claro que sí. ¡Qué vida! ¿No te gusta? ¿Eh, Pinocho? ¡Sí! ¡La gran vida! ¡Ah, así fumaba mi abuela! ¡Dale! Una chupada. Así. ¡Ok, polilla! ¡Divertido, ¿eh? Pastilla, tu tiro. ¿Qué te pasa, Pastilla? ¿Perdiste el pulso? ¡Pinocho! Mira dónde te encuentro. Así nunca serás un niño, de verdad. ¡Qué vergüenza! ¡Fumando! ¡Y jugando! ¡Oh! ¡Vamos a casa! ¡Inmediatamente! ¡Ey! ¿Y este bicho? ¡Suelde! ¡Bájeme! ¡Qué pasa aquí! ¡Qué pasa con él! ¡Me conciente! ¡Me dice lo que es bueno y malo! ¿Qué? ¿Salimos con que le vas a obedecer a un insecto? ¿Insecto? ¡No! ¡Oye, mocoso insolente! Mejor sería que me decieras a tu insecto... a tu conciencia, si la tuvieras. Sí, sí, sí. ¡Claro! El insecto latronera. ¡Bájame! 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 Gracias por ver el video.